Tienen todavía la oportunidad de disfrutar de la Feria de Alacita. Nuestro querido César Pardo nos tiene los detalles, se va a ampear, van a haber rebajas, los rimantes que tanto estamos esperando. César Pardo, contigo, es el punto. ¡Cacerito! ¿Qué tal, chicos? Hasta este 10 de marzo se alarga la Alacita en la Ciudad de La Paz. Y miren, yo tengo esta miniatura donde hay biletes, hay dólares, hay euros, hay de todo, hay de todo. Querida Verónica, ¿cómo estás? Tú eres la dueña del puesto, ¿no? Claro que sí, y bueno, como usted acaba de decir, ¿no? Estamos hasta el 10. Y pues les invitamos a toda la población a la que no ha venido también, puede aprovechar también y venir acá a visitarnos, a ver lo que hacemos, ¿no? Los artesanos. Perfecto. ¿Qué nos ofreces? Bueno, yo tengo ahorita de todo, ¿no? Casitas, autos, negocios también tengo. Tengo para la canasta familiar, para que no les falte nada en este año. Perfecto. ¿Qué es lo que más ha salido? Lo que más ha salido, ¿no? Como siempre todos los años, las canastitas, los billetitos, ¿no? Para que no les falte nada, que es otro otrito que preparamos, ¿no? Ah, perfecto. Los ajitos que es para la maldición, para el envidio que siempre se llevan. De todo, ¿no? De todo. Y los dólares, ¿no? Claro, que sí, para que no nos falte, como nos está faltando también. Nos está faltando, creo, un poquito de dólares, ¿no? Y aquí los dólares van a encontrarlos acá. Perfecto. ¿Las casas? Claro que sí, tenemos desde el chalet hasta el cholet todavía tenemos. Ya, perfecto. Y el precio, a ver, los precios de cada uno. Bueno, yo tengo las casitas hasta la más chiquitita, que es de 10 bolivianos, hasta la más grandota todavía, unas cuantitas, que es de 350. 350, con eso uno ya tiene su casa. Un edificio. Un edificio. Un cholet. Un cholet, perfecto. Terrenos también. Claro, hay terrenitos, hay de construcción, de un piso, de dos pisos, de cuatro, hasta de cinco pisitos. Perfecto, y los autos, a ver, vente por acá, querida Verónica, quiero que me muestres los autos. A ver, yo quiero una vagonita. A ver, ¿tienes o no? Claro que sí hay. A ver, a ver, mostrame. Depende de usted, ¿no? Aquí tenemos el Toyota, por ejemplo. Ya, ahí está. Un Toyota, donde se abren todas las cuartitas, es metálico, es coleccionable, y hay de todo precio, hasta de 35 bolivianos. Perfecto, ¿de 35 bolivianos para arriba o para abajo? Para arriba, porque son metálicos y son coleccionables. Originales, originales sobre todo. Perfecto, invitar a toda la gente. Claro que sí, les invito a todos los que no han venido todavía y los que quieren venir, ¿no?, de diferentes departamentos que nos venían a visitar, que no han podido llegar también por los bloqueos que han hecho, ¿no? Claro, claro. Entonces, les invito a ellos a que nos vengan a visitar aquí a la gran feria de Alacitas en sus últimos días, que vengan aquí. Yo estoy en el sector de Amarillos. Amarillos, perfecto, listo, la invitación está hecha. Y a ver, para mi coordinador, una gallina ahí, para Jorge, ¿tenemos? Sí, hay para él. No tiene chica, creo. No, solterita, solterita para él. Perfecto, a ver, acá para este joven, a ver cuál puede ser con dinero, ¿no? Sí, ¿no, querido Jorge? Exacto, ahí le vamos a hacer entrega a Jorge a la gallina. Perfecto, y se ríe. Muchas gracias, querida Verónica. Chicos, con este informe retorno hasta Estudios Centrales. Perfecto, gracias, César. Más gallinas, más churritos, por favor, anticuchos, todo lo que encuentres. Queremos disfrutar de esta feria de la miniatura y, por supuesto, de la abundancia. Nosotros seguimos con más.